Estamos iniciando afortunadamente en el día de hoy con nuestra primera consulta a toda la población. La Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial Cotui está ofreciendo los servicios necesarios para que la gente nuestra no tenga que irse ya lejos de esta ciudad a recibir los servicios. Tenemos los equipos necesarios para ofrecer servicios los básicos, que la gente venga, haga su consulta de fisiatría, recibimos todos los seguros, estamos abiertos a ofrecer también consultas privadas pagando una cuota mínima y ofrecemos todo el calor y el amor que la población espera. No queremos que nadie se quede satisfecho, que vengan por aquí, hagan sus preguntas así como han hecho ustedes y se lleven la información de primera mano. Así que esperamos a la población haciendo sus preguntas, consultando, buscando los servicios que el equipo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial Cotui les espera.